y mira rápidamente rápidamente vamos a continuar vamos a continuar con la gramática fíjate bien la gramática que te hace ser un nivel b2 del marco común europeo entonces rápidamente realmente no no quiero tardarme mucho en los vídeos porque falta muy falta una buena cantidad por subir para para completar el nivel b2 lo que tienes que saber para hacer un nivel b2 en el marco común europeo entonces vamos a empezar y como ves aquí en la en la en la portada tenemos vamos a comparar fíjate bien vamos a comparar lo comparar lo que son adjectives adjetivos con adverbs ok es lo que debes saber estoy seguro ya lo sabes pero es un repaso y si no pues pones atención y empezamos mira acuérdate que adjectives o adjetivos adjetivos en español fíjate bien porque tenemos que compararlos realmente esa es la ventaja de aprender cuando ya eres adulto cuando ya tienes un raciocinio ya muy establecido muy maduro de tal manera que te pueda decir que adjectives son adjetivos y poderlos poderlos analizar junto con los de español por ejemplo tenemos en español adjetivos calificativos y un ejemplo que te pongo aquí es rubia rubio y acuérdate que en español en español los adjetivos van acorde a género y número que quiero decir que si hablo de una muchacha nada más una es rubia si hablo de dos o más que es plural van a ser rubias si hablo de un hombre es rubio si hablo de varios hombres son rubios a eso me refiero que en español fíjate bien en español tienen género y número en inglés no grámatelo grábatelo grábatelo porque eso es importante ok después tenemos adjetivos relacionales un ejemplo de calificativo ya dijimos de rubia adjetivo relacional por ejemplo de barcelona adjetivo exclamativo o interrogativo por ejemplo que guapa eres es guapa acuérdate que aquí tiene un signo de exclamación después dice adjetivos demostrativos como ese eso esa aquel son adjetivos demostrativos después vienen adjetivos posesivos por ejemplo es mía es tuyo es de él etcétera es suyo de él pues después adjetivos numerales cuando mencionas precisamente números el primero quince varios bueno acuérdate bien de lo que estamos hablando de adjetivos porque pasamos mira a los adjetivos en en inglés acuérdate que ya sabes que es un adjetivo solo que lo vamos a comparar con un adverbio ok bueno acuérdate que adjetivo aquí dice son palabras que describen las cualidades o los estados los estados o condiciones de ser de los sustantivos si o no te acuerdas que los adjetivos nos describen sustantivos nos dicen nos dan sus cualidades o como son esos son los adjetivos otra vez los adjetivos describen sustantivos ejemplo enorme enormous dog like este sería similar a un perro a lo mejor ves una sombra y dices una dog like shade o shadow perdón o lo que tú quieras shape había una forma como de un perro ese es un dog like silly acuérdate que silly es tonto yellow amarillo ya viste que es un color no ves características tamaño fun acuérdate que fun es divertido y fast rápido ok no tienes ningún problema con estos estos califican sustantivos me dicen como es y recuerda que estos siempre van los escribes primero y ya después escribes el sustantivo por ejemplo un carro amarillo sería un yellow car ok solo recordándote la posición de los adjetivos dice que también pueden describir la cantidad de sustantivos ok del que hablamos que son numerales many de muchos o muchas few muy muy este pocos o pocas millions millones eleven entonces este realmente es es describen fíjate bien describen la cantidad de esos sustantivos también son adjetivos ok no tienes ningún problema ya dijimos un adjetivo describe un sustantivo y va detráscito de él ok va atrás de él que quiere decir que primero si estás escribiendo primero escribes el adjetivo y después el sustantivo que califica bueno ahora vamos a compararlos con los adverbios esto que estamos diciendo es exactamente lo mismo que en español solo que ya te dije en español tienen género y número en inglés no bueno los adverbios pasamos a los adverbios dijimos que los adjetivos describen sustantivos y tú que crees que califiquen los adverbios califican acciones o sea califican verbos es importante que sepas que un adjetivo califica sustantivos objetos un adverbio califica acciones o sea verbos y aquí te lo digo mira indica como el verbo hace algo que quiere decir que está calificando al verbo después que más que tenemos que saber del adverbio que va si va acompañado del verbo va acompañado del verbo porque si no a quien estaría calificando después dice por ejemplo aquí tenemos un precisamente un ejemplo he writes well bueno quiere decir que él escribe bien ¿cuál es tu adverbio? aquí está mira well no confundas con good porque good como lo vamos a ver va a ser un adjetivo te acuerdas que good es bueno bueno well es bien y good describe sustantivos por ejemplo good boy good car good good lo que quieras describe un sustantivo pero aquí well que significa bien describe una acción por ejemplo en este caso escribir ¿cómo escribe este muchacho? bien ok ¿cómo escribe? bien aquí está mira bueno ¿cuáles son los errores comunes cuando estamos escribiendo hablando haciendo? es poner he drives slow ¿te acuerdas que slow es lento? bueno quizá venga por el vicio que tenemos en español de decir que él maneja lento ok cuando deberíamos decir él maneja lentamente para tener un adverbio de forma ¿no? decir ¿cómo maneja? él maneja lentamente bueno es exactamente lo mismo que sucede en inglés solo que aquí mira es clarísimo aquí no no tienes por qué decir he drives slow esto sería como en español que también está mal él maneja lento ¿sí? entonces este es un adjetivo no es un adverbio puedes decir slow driver un conductor lento estás describiendo al conductor pero así si aquí vas a describir cómo maneja él maneja cómo slow tienes que ocupar un adverbio y este no es adverbio otra vez este es adjetivo entonces mira aquí te lo digo slow es an adjective es un adjetivo un adverbio ¿te acuerdas que a la mayoría le pones li el sufijo li y este significamente ¿sí o no? li significamente entonces ya es lento y aquí dice lentamente si dices un conductor un conductor ¿cómo es? él es lento pero ¿cómo maneja? lentamente y así si logras captar este matiz así es para todos seguimos vamos a ver lo más claro mira todo adjective todo adjetivo tiene su adverbio ¿ok? hay que buscarlo la mayoría de los adjetivos tienen li ¿te acuerdas que dijimos que la mayoría de los adjetivos le pones li al adjetivo y lo haces adverbio vamos a ver unos ejemplos mira el adjetivo que acabamos de ver slow que es lento dices lentamente como adverbio ¿cómo es el camino? peligroso dangerous estás describiendo el camino o lo que tú quieras describir el área el área es peligrosa pero el adverbio describe cómo es una acción dangerous dangerous dangerously bueno ese dangerously es peligrosamente ¿qué será? ¿qué te gusta? ¿qué acción te gusta ponerle a peligrosamente? él o ella ¿qué será? si ponemos el mismo a lo mejor corren corren peligrosamente ¿qué quiere decir? a lo mejor corren entre los carros ¿no? es por ponerte un ejemplo aunque burdo bueno peligrosamente después quick ¿te acuerdas que quick es rápido? bueno es un adjetivo y quickly es un adverbio que significa rápidamente él es rápido ¿cómo camina? rápidamente describimos su caminar ella es beautiful estamos escribiendo a ella a la chica ¿no? a la muchacha girl beautiful girl pero después decimos ¿cómo camina? hermosamente ¿no? estamos escribiendo al caminar ella es beautiful y camina beautifully ¿ok? y bad ¿te acuerdas que bad bad es malo bad malo ese es adjetivo bueno ¿cómo decimos malamente? como adverbio badly ¿cómo maneja? badly muy mal y es que en español decimos mal ¿ok? bueno entonces no se te olvide que adjetivos ¿cuál es la posición de los adjetivos? por ejemplo slow califica vamos a ponerle aquí a ver si puedo escribir vamos a escribir driver ok ya ves que está calificando aquí está driver y lo que está calificando está detrás de él pero aquí él maneja he vamos a poner la acción aquí está el verbo mira he drives he drives slowly te das cuenta cómo va este después de drive después de la acción es importante que te acuerdes que este va detrás de lo que califica y este va delante de lo que califica aquí está lo que está calificando que es la acción y él va al frente bueno yo digo al frente a continuación al hora de estar escribiendo pero ¿qué crees? que hay adverbios irregulares hay adverbios irregulares vamos a verlos porque este es un error común o simplemente no vas a saber o no te vas a acordar cómo cómo es el adverbio de good por ejemplo que acabamos de ver ahorita si tu adjetivo es good que es bueno cuál es el adverbio de good es well well es el adverbio de good ok y la posición no se te olvide nunca aquí sería un buen muchacho sería a good a good boy te das cuenta como aquí está detrás de lo que califica pero cómo maneja otra vez vamos a ponerle el mismo quiero encontrar un verbo chiquito para no escribir tanto no se puede escribir con este lápiz bueno él vamos a ver qué será él juega bien vamos a ponerle he he esta es la acción play plays y después le sigue well cómo maneja bien ok he plays well bueno así como ese ahora mira hard difícil te acuerdas que al adverbio se le pone li bueno este es irregular este no se le pone li ve que el adjetivo es el mismo que el adverbio hard que es duro o difícil y en fast lo mismo ok el carro es rápido por ejemplo fast car y también puedes decir que he drives fast no se te olviden estos no se te olviden te hacen falta en tu nivel de B2 vamos ahora te toca a ti ahora te toca a ti qué quiere decir escoge escoge rápidamente como si le pusieras pausa escoge rápidamente el que tú creas que es ya sea adjetivo o adverbio adjetivo o adverbio así en todas tenemos 10 ok te sirven de práctica vamos a ver si puedes sacarla estoy seguro que sí número 1 ponle pausa y contesta estoy seguro que elegiste dice John held the plate qué estás calificando primero pregúntate qué estás calificando aquí dice que John sostuvo el plato bueno pues no hay otra más que calificar la acción no cómo lo sostuvo cuidadosamente ok ya te diste cuenta que estás calificando la acción no realmente a plate un plato para empezar un plato no puede ser cuidadoso pero sí John lo sostuvo cuidadosamente número 2 pausa y contesta bueno espero aquí analizaste qué vas a calificar si a Julia o a person obviamente vas a calificar person cómo es que Julia es una persona qué una persona cuidadosa o cuidadosamente bueno entonces se recomienda fíjate bien que pongas aquí careful Julia dice careful person te acuerdas te acuerdas que la posición del adjetivo va detrás de lo que califica bueno ahí ponlo Julia is a careful person espero que si lo hayas puesto así número 3 pausa y contesta espero que hayas analizado qué es lo que vas a calificar en esta oración vas a calificar station pues no vas a calificar la acción dice corría la estación cómo corría la estación rápidamente ok no te confundas con español con español que nosotros decimos en ocasiones corrí rápido sí o no bueno en inglés no cometas ese error corrí rápidamente cuatro pausa y contesta aquí el viaje el viaje fue obviamente tienes que poner aquí el adjetivo cómo fue el viaje el viaje fue rápido no el viaje fue rápidamente te das cuenta cómo cómo es muy sencillo después número cinco you look y acá te dan tus opciones dice didn't you sleep well que no dormiste bien o sea que te ves cómo te ves cansada o cansadamente o cansado te ves cansado o cansada bueno obviamente cansado es tired ok no te ves cansadamente te ves cansado seguimos seis pausa y contesta entonces aquí el bebé se frotó los ojos o sea sus ojos los ojos cómo se los frotó creo que vamos aquí a calificar es que aquí mira aquí sí podías encontrar un problema tanto se frotó sus ojos cansados que podría ser aquí atrás mira este si te das cuenta que es un ejemplo como que ambiguo porque dice el bebé se frotó sus ojos o sea los ojos cansados pero que crees que también puedes describir frotar por lo tanto el bebé se frotó cansadamente los ojos te das cuenta si alcanzas a percibir que es ambiguo pero está padre espero que no te salga en un examen pero pues ya te pondrán más contexto después siete ella cantó como cantó ya te diste cuenta que estamos describiendo la acción por lo tanto si estamos describiendo la acción no hay otra más que ella cantó felizmente happily no ella cantó feliz porque no estamos describiendo a ella estamos escribiendo como cantó y aquí arriba nos dieron dos cosas tanto la acción como un sustantivo número ocho pausa y contesta aquí que estás describiendo dice tú suenas o sea te oyes es un decir no es un decir que te oyes estás describiendo a quien a you si o no si o no porque este nada más es un simple linking verb como te ves como te oyes bueno entonces te ves o más bien suenas feliz si o no porque estás describiendo realmente a you como se ve como suena como se ven como suena happy ok bueno nueve pasa y contesta te diste cuenta aquí que estás calificando estás calificando inglés o estás calificando speak lo más seguro es que estés calificando la forma de hablar no dice yo hablo inglés como hablas inglés bien ok estás calificando la acción de hablar como hablas inglés well no hablas inglés no hablas inglés bueno hablas inglés bien te das cuenta el uso de los dos es importantísimo que sepas que bueno es adjetivo y que well es adverbio y cuando va uno y cuando va el otro última 10 pausa y contesta aquí ya viste que estás calificando estás calificando no la acción aquí estás calificando su inglés si o no y aquí tienes el linking verb el verbo to be su inglés es su inglés es como es su inglés su inglés es bien o es bueno te das cuenta que sencillo es her english is good su inglés es bueno no su inglés es bien con eso te aprendes recuerda recuerda siempre la posición del adjetivo y la posición del adverbio y que califican los más importantes que te acuerdes que califican los dos que califica un adjetivo ya dijimos califica sustantivos no cosas dice como son habla de temperatura habla de tamaño es habla de fuerza no que es fuerte débil y un adverbio califica acciones no se te olvide es lo que necesitas para tu nivel B2 acuérdate que el canal te ofrece otras opciones entra por listas de reproducción y recuerda tu pronunciación por sobre tu acento no te preocupes por el acento preocúpate por tu pronunciación el acento velo limando no te preocupes por el y seguimos seguimos recuerda suscribirte y entrar al canal por listas de reproducción nos vemos en la próxima ¡Gracias!